Amigos, el día de hoy a través de Famous Close Up te revelamos acerca de qué es lo que realmente está sucediendo con la Tigresa. ¿Se fue o no se fue de este mundo? Quédate con nosotros para que puedas enterarte de todo lo que está pasando. Amigos, si estuvieron muy atentos en las redes sociales, pudieron notar que lamentablemente se hizo tendencia el nombre de Irma Serrano, mejor conocida como la Tigresa. Las personas comentaban que aparentemente la Tigresa había perdido la vida a causas muy cercanas a la afección respiratoria. Esto definitivamente le dio la vuelta al mundo y sobre todo le quebró el corazón a más de una porque no podíamos creer que esta mujer llevaba tanto tiempo sin salir en los medios públicos y que la única noticia que se diera de ella era que simplemente se había ido. De hecho, pues Vintaneando y todos los productores de este programa hablaron directamente con Luis Felipe, uno de los sobrinos de Irma Serrano y pues este hombre desmintió por completo esta noticia. De hecho, el rumor comenzó en el momento que aparentemente Luis Felipe había salido positivo con esta afección respiratoria y él mismo había dicho ante los medios de comunicación que estaba completamente preocupado por la salud de su padre y por la salud de su tía los cuales formaban parte del grupo de riesgo en cuanto a esta enfermedad que le está dando la vuelta al mundo. Luego de que los productores de Vintaneando hablaron con este señor, sacaron un tuit en el cual decían lo siguiente Vintaneando informa, desmiente Luis Felipe García, sobrino de Irma Serrano en La Tigresa, que la actriz haya partido de este mundo. El rumor circula en las redes sociales desde ayer. También amigos, luego de conocer esta noticia, pues en las redes sociales surgió una cuenta que no está verificada pero que asegura ser la mismísima Irma Serrano, donde ella dice que está completamente bien gozando de salud. Esto nos deja un poco más tranquilos a nosotros y por supuesto que podemos seguir disfrutando a ratos de esta actriz y cantante que se dio a conocer en el año 69 pero también ella se dio a conocer más por esa relación que tuvo con el presidente de México, Gustavo Díaz. En el momento que este mismísimo presidente tendría una relación de casado con Guadalupe Borja. Todos los rumores indican pues que aparentemente la relación entre Irma y Gustavo surgió en el momento que Guadalupe se alejó del expresidente por todo lo que había ocurrido con los estudiantes que la verdad nunca quedó claro. Sin embargo, pues aquí en esta relación extramarital ocurrieron demasiadas cosas porque realmente Irma Serrano se cegó completamente por el amor y se entregó por completo al expresidente mexicano a pesar de que ella sabía de que esto no iba a ir para largo. De hecho, pues este mismo presidente le daría unos lujos completamente gigantes entre una de ellas, la cama de una emperatriz la cual se encuentra actualmente en el Museo de Chapultepeque. Amigos, lamentablemente pues esta relación terminó completamente de una manera como una telenovela ya que el presidente Gustavo Díaz pues regresaría con su esposa para arreglar las cosas y aquí evidentemente pues había una que estaba sobrando y era la Tigresa. La Tigresa en aquel momento, en uno de los cumpleaños del mismísimo expresidente mexicano agarró y alquiló pues un grupo de mariachis y se fue hacia la casa de Gustavo Díaz en la cual estaba viviendo junto a su esposa para darle una serenata y contar la historia de todo lo que había pasado y pues aquí fue donde se encendió realmente el lío porque salió Gustavo Díaz y pues enfrentó cara a cara a Yerma Serrano y pues la terminó ahí diciéndole que eso no podía continuar y pues Yerma evidentemente se quedó con el corazón roto y como una advertencia en contra de toda esta relación que no se había dado pues escribió varios libros donde relataba pues algunas barbaridades que realmente no podíamos creer y en las cuales quedaba muy mal este hombre que formó parte de la política mexicana. Amigos me encantaría saber pues qué opinan ustedes acerca de todo esto realmente Yerma Serrano fue una de las actrices y cantantes más exóticas de todo México ella contaba con una mirada completamente penetrante y por supuesto su belleza era completamente difícil de ignorar y por supuesto pues esto le dejó grandes consecuencias como también grandes éxitos ya que cuando Guadalupe Borja se enteró que estaba saliendo con su marido hizo todo lo posible para enterrar a la mismísima Yerma Serrano de todos los medios dejándola por fuera de distintos proyectos. Los leo aquí abajo para saber su opinión acerca de toda esta historia y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.